En la mitad de la semana, sentate y pensá. Sobrevolando la información, idea y conducción, Edgardo Quique Madero. Coconducción, Silvio Caracia y Carlos Marra. Comentarista deportivo, Matías Finazzi. Todos los miércoles, sentate y pensá. Análisis y reflexión. Todos los minutos del miércoles 24 de febrero del 2021, escuchamos a un grupo cordobés, de Villa María, Córdoba. Fernet con Fanta, escuchen el título, Fernet con Fanta. Buenísimo, arrasa, ¿cómo dijiste Rodolfo? ¿Cómo me llamaba? Arrasan como topadora. Y el tema es Fernet con naranja. Con Fanta, perdón, bueno, no quería decir Fanta. Con Fanta, con Fanta. Bueno, aquí estamos, chicos, bueno, díganme, ¿qué hacemos? ¿Quién sigue? ¿Quién arranca? ¿Quién hace? Yo con tres cositas. Dale. Tres cositas con la anuencia tuya del piso y de Carlos para ya darle el resto del programa a Carlos. Que atentamente nos escucha y ya digamos, creo que es lo que me dista para mí lo que, para mí, ya es cierre de temporada. En primer lugar, el próximo lunes, primero de marzo, comienzan las clases en la provincia de Buenos Aires. En segundo lugar, sabemos que salió ayer y está volviendo mañana, creo que por la noche, el embarque, que aparentemente ahora se achicó por el espacio de la primer millón, que van a ser 904.000 vacunas chinas. De las autoridades, del gobierno de, ¿cómo se llama el chino? ¿Chin Sin Pin, no? ¿Sí? Chin Sin Pin, correcto. Bueno, aseguró que ya tenemos lista para nosotros, en la medida que vayamos a buscarla, 20 millones de dosis de la vacuna china, cosa que haría que estuviésemos prácticamente entre marzo y abril todos vacunados o parte, porque es una sola dosis y se mantiene entre 8 o 9 grados, o sea, la podés tener en la heladera. Con respecto a nuestro municipio, que a veces nos olvidamos de hablar, quiero decirles que en el hospital de Vicente López, en el día de ayer, un ejemplo de las fuentes que yo voy chequeando, como dice mi amigo Jorge Así, tal vez no sean buenas, pero él lo reconoció televisivamente en el programa de nuestro amigo, también vecino, Mariano Yudica, Polémica en el Bar, por América, estuvo Adrián Cornillot, se vacunó ayer en el hospital Vicente López. Y en el día de hoy se completó en el geriátrico, le pido perdón al municipio, no recuerdo el nombre del doctor que lleva el nombre del geriátrico de Vicente López, se vacunaron en la totalidad de los 78 hospedados, no me gusta con los abuelos y abuelas porque a mí me va a tocar, tal vez en algún momento, hospedados y a los 108 empleados de salud y aquí, ya es varias, porque no es solamente médico, enfermero, está la gente en maestranza, está la gente en cocina, se ha completado la vacunación en nuestro geriátrico municipal. En segundo lugar, y rápidamente avanzo, quiero agradecerle, y tomen en cuenta, a Móvile Vicks. Móvile Vicks, hace siete meses, en plena pandemia y con mucho sacrificio, abrió su local en la avenida Maipú 1814. ¿Vieron la galería que está pegada al kiosco? Con la Cruzaz, del telecentro, oficiante nuestro, Víctor, oficiante nuestro, Cruzaz, ahí, en el local 6 está Móvile Vicks, chicos que son nacidos, criados en Vicente López, ya no tan chicos, pues rondan los 40, con una sede en Belé Sarfil 4850 de Munro, a siete cuadras de la central Munro, justamente, farmacia del colegio farmacéutico, siempre agradecemos auspicio, que han solucionado un problema técnico en nuestra productora, entre ellos, mi soporte, y no hubo canje, por algunos que anduvieron hablando, y a vos te lo solucionan un día para el otro, porque sos periodista, porque tenés un canje, no, 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 no. Lo solucionan porque tienen un nivel profesional, una alta tecnología para resolver todo, y lo pagué como corresponde. Así que quiero agradecerles, aquí en la galería, repito, de Avenida Maipú, 1814, ya que vos y Carlos tiraron tanto chivo, es como para ubicar a los vecinos, y digo, oye, ni Maipú, tenés Sabana, tenés el kiosco, la galería, creo que todos se ubican. Ahí está Minimet, que hace dos años ha venido desde su Venezuela querida con dos dramas, casada con Emiliano, uno de los socios, junto a Gerardo, que son los titulares de Moby Fix, y repito, una atención, un trabajo profesional técnico excelente. Hoy tuvimos un día, rápido voy con toda la información, un día positivo de COVID, y les digo por qué, porque acabo de recibir mi información vía WhatsApp, y vos dirás, ¿qué tiene de positivo? Sí, lo positivo, el COVID da positivo, da negativo. Hoy tuvimos 15 fallecidos, difícil y lamentable, pero tuvimos también 3.596 contagiados. Es la cifra histórica más baja a una semana, que va a ser el miércoles que viene. Cuando yo de la estadística que saben que llevo en nuestro programa, para todos nuestros videos oyentes, qué ocurrió el 3 de marzo del 2020 y el miércoles que viene, 3 de marzo del 2021, cuál fue la estadística de contagiados, fallecidos y recuperados. Y después podemos analizar, si realmente como programa central y pensá, multipremiado, con la mejor magas en interés general, en zona norte, no tenemos la mejor información, la más justa, la más real, a los grandes multimedios. Hoy nos entretienen con la causa de VAES, la familia y sus componentes. Hoy nos entretienen con el vacunatorio VIP. Hoy nos entretienen porque hay otras cosas atrás de todo esto, que es la necesidad de trabajo y de comida de muchísima gente cuando cualquiera de nosotros evaluamos lo que es hoy ir a hacer una compra. Mínima, indispensable. No le pedí a ningún correo que nombró Silvio que me traiga paisaje de donde no sé dónde ni centolla de Chile. Hablo de lo mínimo e indispensable. Entonces, dejémonos fuera de... No, el vacunatorio VIP fue invento del periodismo, ¿sí? Acá nadie sabía nada. Yo creo que, país, nos siguen tomando, nos siguen tomando como idiotas. Nosotros nos prestamos en los juegos por red, convocamos a un banderazo para salir a jugar a la banderita como si fuera un mundial. Todos los movimientos sociales pidiendo aumento a los planes, ¿sí? Mientras tanto, esperamos las autoridades de Xi Jinping que después de esto llegan 20 millones de dosis. Realmente, creo que si hoy tuvimos tristemente 15 fallecidos y 3.596 contagios, nos seguimos cuidando después de la cuarentena más larga que existió en este planeta, Bueno, no nos preocupemos, creo que nos estamos cuidando bien, no es tan urgente la vacuna, más allá cuando te toque o te deje de tocar con esto de los vacunatorios PID. Porque con esto termino y ya le doy el pase rápidamente a Carlos, porque tal vez nos alaricen ustedes y pueden hacer también una reflexión. Dejemos como país, como pueblo, más allá de la ideología política, de ser hipócrita. ¿Y por qué lo dice? Porque dice, se vacunó el virus del kirchnerismo. Ahora yo creo que si hubiera estado otro gobierno, vamos para atrás, Macri u otro, no importa de qué partido, no hubiera habido a lo largo y ancho de este amado país como hace 15 años, digo que amo y conozco de punta hasta la Antártida. Gracias a Dios. No hubiera también habido ciertos vacunatorios VIP. Yo creo que el hecho de estar de un lado o del otro en la ideología política no es que para nada el hecho corruptivo de cosas que supuestamente no deberían pasar o no deben pasar. Pero lamentablemente este es un país, nuestro país, que sí, siempre, no hablo del país porque ya dije que el país argentino es lo más grande que para mí debe haber en el mundo en todos los aspectos. Pero sí, gobiernos, autoridades de turno, dan que hablar vergüenza ajena para el resto del mundo. Pero no digamos, ah, fue Fernández y los kirchneristas. No, podría haber sido Macri el pro, Menemista, Doaldes los dualistas, Quique los maderistas. Hoy ha ocurrido lo mismo. Y creo que antes de volvernos a casa, como dice Silvio, lo hablábamos con Carlos antes de que se declarara la pandemia en una radio colega. Antes de volver hablemos a José Martínez como radio líder, a quien siempre, como a las demás que hemos estado trabajando, le agradecemos. Ya con Carlos veníamos anticipando y cuando llegue la vacuna alguna acomodado, palabra común y sencilla, va a haber. Y era obvio que iba a pasar. Y ahora creemos que, ¡ay, sacrificamos a un ministro! ¡Ay, el periodismo inventa lo del vacunatorio VIP! ¡Ay, qué! A ver, no somos tarazos, muchachos. Nosotros somos periodistas y damos una información. No es la culpa nuestra. Son cosas que se comprueban todos los días. Como nadie sabía nada, el día que el presidente decide y publica con dolor un juez que pedirle la renuncia a Gimé González García, porque era absolutamente imperdonable el hecho, al otro día cuando asume Carla Bisotti, sale diciendo, bueno, no, pero fue un caso excepcional y puntual. Me están jodiendo. Pero yo creo que hubiera ocurrido, vuelvo a repetir, en cualquier, en cualquier grupo de COVID. Gracias, Silvio, gracias, Carlos, por el tiempo que me dieron. Adelante. Perfecto. Déjame aclararte una cosita que me pasó acá la producción del piso, de la radio, que el doctor Rodríguez Ortega, geriátrico de Vicente López, así me pasó la producción. Exacto. Bien, bien la producción. El doctor Daniel Ortega es el nombre del geriátrico de la calle Pesquiza, en nuestro querido Vicente López. Yo lo chequeé hoy con la producción, pero ya te digo, con los problemas técnicos que tuvimos, gracias a Movilistice que lo solucionó, no pudimos realizar toda la tarea técnica que estamos acostumbrados a hacer. Gracias a la gente. Perfecto. Y la pregunta, ya que estamos hablando de política, y no nos podemos escapar de la ruta del dinero acá, yo te preguntaría, les preguntaría, tanto a vos como a Carlos, antes de que Carlos nos inunde con información allá de Mar del Plata, ¿qué opinión? ¿Cambia Argentina? ¿Cambia el país? ¿Va a haber justicia? ¿Adoran más? No, no, no. ¿Esto fue qué? Bueno, a ver. No, a ver. No, a ver. Carlos. No, después tuyo. Después tuyo, dale. La hago cortita y ya te doy el pase para que nos hables este tiempo final de 15, 20 minutos, de todo lo que tenés de allá. A ver, que Lázaro Báez estaba preso, lo sabíamos, el entorno, algunos en el domicilio o no, es lo que dije recién. Seguimos con noticias que difunden los grandes multimedia, entreteniendo a la gente. Cuando deberíamos estar unidos, más allá del partido, la ideología que tenga, tratando de salir de esta situación pandémica y continuar en lo posible tratando de seguir haciendo, de una vez por todas, crecer al argentino. A mí me parece absolutamente irrelevante que hoy, durante todo el día, desde el mediodía hasta la noche, y será parte de unos días más, porque nosotros conocemos a nuestro colega del Holanda de Multimedio. Murió Maradona, hablamos una semana. Murió Menem, hablamos una semana. Ahora viene lo de Báez y todo el entorno, y hablamos otra semana. Y así se va muriendo la cosa, y así se sigue entreteniendo a la gente que no reacciona. Porque yo lo que podría llegar a ser, como dije más de una vez en nuestro programa, y Carlos está el testigo que me ha acompañado tantas veces, por ahí no en la actitud de mi pensamiento, pero ahora, digamos, ante lo que ocurrió, Silvito, Carlos, ¿qué hacemos? ¿Agarramos en la época mía, joven, de veintipico de años, el fusil, el revólver, y salimos a combatir y matar a todo el mundo por lo que pasó con los vacunatorios VIP? No, 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 no. No va por ahí, y nos van a seguir entreteniendo. Lamentablemente, somos, como decía mi finado viejo, somos un pueblo manso. Porque creo que el único dolor, y Carlos te doy la palabra, que tal vez sufrimos irresponsablemente, y que es el día de hoy, que no se puede explicar, fue la guerra de Malvinas. Gracias, gracias. Bueno, déjame aclararte algo con este tema, porque no quiero que se me pase, porque a mí, yo siento otra cosa. Yo siento mucha bronca, mucha bronca. Yo tuve, yo quise imitar a Carlito, que Dios no tenga la gloria, de llegar a Pinamar en dos horas con una Ferrari a 400 kilómetros por hora. Pero no lo pude hacer, no lo pude hacer, porque bueno, el camino a Pinamar, la ruta, hay lugares que es doble mano, hay lugares que es una mano sola, no se puede pasar de un lado al otro, y yo escucho, escucho esto, perdón, ruta al dinero acá, obras, plata que se afanaron del Estado, y al costado de la ruta 56, la ruta 56, está abandonado un segundo carril, un segundo carril, para ser como una autovía 2, como Mar del Plata-Buenos Aires, y está la ruta ahí abandonada, sin terminar, y ahí digo, la puta, cómo me cagaron, ¿se entiende? Porque esa guita, esa plata era para beneficio de todos nosotros, le pagamos nuestros impuestos, para que me hagan una ruta doble mano, y yo llegara a Pinamar, no en cuatro horas o cinco, como tardé, hubiera llegado en tres horas, porque ese tramo de la ruta no se puede pasar, te tenés que comer atrás, porque uno es respetuoso de la ruta, ¿se entiende? Va a las velocidades indicadas, velocidad precautora a 120 kilómetros, bueno, ahí es donde me da bronca, y me indigna todo esto, pero bueno, Carlos, te quiero escuchar a vos, porque también tu opinión cuenta. Mirá, ¿sabes lo que pienso? Así rápidamente, y después saco algún tema acá de Mar del Plata, pero lo positivo que veo de lo que se comentó, y de lo que pasó, y del fallo y demás, es que todavía, todavía podemos creer en algunos jueces que tienen un poco de dignidad, y un poquitito de, a ver, que no son cobardes, y que, bueno, hacen lo que tienen que hacer, y que no le tienen miedo a lo que les pueda pasar, si hacen un fallo en contra de sabemos de quién, porque, bueno, en fin, ellos tienen todo el poder. Eso, para mí, es lo más positivo de todo esto. Carlos, Carlos, te robo un segundo nada más. Sí, sí, deje de robar, deje de robar, parece un político, que está robando continuamente, viejo. Sí, 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 porque estoy, es un 2021 para mí muy picante. Totalmente de acuerdo con vos, Carlos, en lo que estás. Ahora, del dictamen, de la sentencia, yo quiero ver después el cumplimiento de la misma. ¿Cuál es tu opinión? El cumplimiento se va, o sea, tienen opciones todavía de alguna otra instancia, no sé qué historia, pero, bueno, creo que la importancia que le da mucha gente, la oposición, y, bueno, mucha gente que piensa que estos son unos ladrones y tienen que devolver todo lo que se robaron, es que hay jueces todavía valientes que, bueno, que por lo menos fallan a conciencia y de acuerdo a las leyes, y eso, para mí, eso es lo más importante. Ahora, con esa plata son 55 millones de dólares que lavó este hombre, ¿no? Y entre tantas otras cosas que han robado. ¿Sabés todo lo que se podía hacer con eso? ¿Cuántas vacunas podríamos haber comprado? Claro. ¿A el mundo? ¿A Pfizer? ¿A quien sea? Claro. Ahí está, ahí está. Eso es lo que veo yo de positivo en todo esto, no miro solo lo negativo de la noticia, de que no va a pasar nada, no. Esto es lo positivo. Ahora, por supuesto, ya lo sabíamos esto, el fallo estaba, esperemos que alguno va a ir en cana, alguno va a ir a la cárcel, y otros van a seguir en sus lugares. Báez por ahí sigue en su casa, pero bueno. ¿Y sabés qué pasa? ¿Y sabés también lo que veo yo de esto? Y no digo que me alegra, al contrario, me apena, es que el hijo, que Lázaro Báez haya metido en todo esto a un hijo, que ese sí va a ir preso. Eso es lo más indignante que le puede pasar. Y creo que es el peor castigo que puede tener este ladrón corrupto y, bueno, que roba para él y para la corona. Pero, vos sabés lo que es, involucrado a un hijo y a toda una familia. El hijo es Martín Báez, que le dieron ocho años, ¿correcto? Correcto. Ahora, fuera de la actitud judicial, yo sé tu pensamiento, somos amigos y vecinos de muchísimos años. Yo, sí que una referencia que es importantísima, ¿eh? La vacuna, lo que podríamos haber hecho, se habló en otros casos y pasaría lo mismo en otro montón de casos. La guía, ¿la vamos a recuperar o no? Por supuesto, si están embargados los bienes, supuestamente eso va a algo, no sé a dónde, y me gustaría que este gobierno, que no sé si lo va a hacer, bueno, diga qué hizo con la plata que, con lo que esos 55 millones supuestamente lavados, con las propiedades, tienen infinidad de propiedades, tienen un patrimonio, pero inmenso, que está todo confiscado, así que vamos a ver qué pasa con eso. Ya lo veremos con el tiempo, yo no tengo tanta fe de que vayamos a recuperar toda la plata, pero esperemos que sí, que se recupere, y que por lo menos el fallo está, o sea, ahora lo que queda es, bueno, ejecutarlo, ¿no? Pero bueno, vamos a ver qué pasa. Muy bien. Bueno, dejame decirte algo de la vacuna VIP, que también estoy caliente hoy con el vacunatorio VIP. La vacunación VIP, que la agarpen por lo menos, los que se vacunaron, que la agarpen, loco. No puede ser, tiene que haber una medida, tiene que ir a juicio, no sé, tiene que hacerle algo, no puede ser, si no es una joda todo. Porque hay mucha gente antes para vacunarse, y van estos tipos y los vacunan. Dejémonos de joder, apliquen una sanción. Por eso yo dije, ¿habrá justicia a partir del 24 de febrero? Bueno, no sé, esperemos que haya justicia. Esperemos que sí. El agarpen o lo que sea, pero ¿sabés qué pasa? La vacuna VIP que le dieron a algún diputado, senador, amigo, lo que fuera, se la quitaron a una persona adulta mayor, que por ahí quizás murió. Exacto. Por ahí están esos 15, están esos 15 o 20 que hoy nombró Quique, eso es lo que me da mucha bronca, no puede ser. Cambiemos. Está bien, está bien. Yo creo que hay que, hay que, o sea, yo tengo esperanza, yo no sé, ya sé, las marchas no sirven, pero bueno, yo quiero, creo, creo que todos tenemos que tratar de hacer algo para que esto cambie de alguna forma. Va a ser muy, pero muy difícil, pero no es que es imposible. Yo creo que se puede. Como se puede, acordate que a Campagnoli lo querían sacar y sin embargo hubo alguna marcha y por eso todavía sigue y por eso Campagnoli siguió con todas estas causas. Exacto, y por eso esta causa hoy surgió, por Campagnoli, justamente. Bueno, tenés cuatro minutos de Mar del Plata. Cuatro minutos tenemos 15. No, mirá, bueno, rápidamente, a ver, se termina la temporada. Yo iba a hablar sobre, a ver, el paro de Punta Mote, pero lo dejamos por otro día. El tema es esto, Mar del Plata está, bueno, está terminando la temporada, como está Pinamar y como otros lugares. Ahora, lo que me extrañó, yo hoy estuve en la costa y me extrañó de que, bueno, el día hoy fue genial, espléndido, sol radiante, 25 grados, 26, no sé hasta cuánto llegó, pero muy bueno y había bastante gente en la playa. Se me ocurre que no es gente de Buenos Aires que ha venido acá, debe haber algunos turistas, porque siempre hay turistas de febrero, no es que no, no por nada llegaron, a ver, acá tengo el número, pero habían llegado 480.000 turistas en la primera quincena de febrero, o sea que no es poca cosa, ¿no? Pero bueno, había algunos turistas, había gente de Mar del Plata, y bueno, y había, para mí, la mitad, o un poco menos quizá, que el año pasado, pero hay gente todavía. Y lo que se está comentando es que marzo va a ser muy bueno, porque el clima pinta que sea bueno, y en marzo viene gente grande que a lo mejor ya ahora perdió un poco el miedo a venir a la costa o salir un poco, y puede hacerlo, porque cuidado, hay gente que no lo va a poder hacer porque no tiene los recursos, pero calculan que marzo también va a ser bastante bueno, o por lo menos que van a seguir recuperándose un poco de la malaria del año. Los boliches están, los boliches en los restaurantes están contentos porque les alargaron una hora, y aparentemente ese poquitito de tiempo que le alargaron, bueno, le está sirviendo como para poder recuperarse un poco más. Así que bueno, estamos ahí 58, no sé si quieren dar a las farmacias y cortamos acá. La próxima les prometo hablar sobre algunos temas de edificios y cosas históricas de Mar del Plata. Perfecto. ¿Kike, estás ahí con el tema de farmacias? Sí, por supuesto. Bueno. No, le quería preguntar a Carlos algo que siempre me preocupa rápidamente, de hecho tengo un lugar que él sabe, cruzando la avenida, a la provincia de Alcacino, tengo mi gran esquina a las 24 horas de Punto y Banca, sigue abierto, ¿no? Sigue abierto, pero no a las 24 horas, como era antes. Ah, a las 2 tienen que cerrar. Muy bien, nos vamos despidiendo hasta la semana próxima. Hasta la semana próxima, sí. Le vamos, gracias Carlos, creo que estarás pronto a preparar tus valijas y retornar. No está así, no, no está así, perdón que lo diga, pero algo de marzo hoy me voy a quedar porque... Ah, muy bien, muy bien, muy bien. Muy bien. A ver, es lo mismo que... Esta es mi casa también, entonces como que... Claro, obvio. Tengo que ver dónde estar y, bueno, estar aquí o allá es lo mismo y acá, bueno, en fin, yo respiro un aire un poquitito más puro que ahí. Obviamente, totalmente de acuerdo. Claro, claro. Quédese ahí. Sí, claro. Bueno. Silvio, quiero hacer tu despedida desde el piso central con un trabajo desde el que hemos retornado a Demos Radiovisual, el volumen de tus sentidos, con esa prolijidad, esa característica que le has puesto en tu impronta justamente a lo que es el inicio de la editorial, tu despedida, doy la farmacia de turno y me despido yo también, robándole un minuto al director. Sí, chao, gracias. Nos vemos el miércoles que viene porque ya no tenemos que ir. Dale la farmacia de turno. Dale. Muy bien. Agradecemos a todos, los esperamos el miércoles que viene. Sabemos que no vamos a poder hacer la gran fiesta como en otros años hemos hecho, pero también con el colegio que viene cumplimos 15 años en la sectoria, el grupo 14, a la gentileza de nuestro oficiante exclusivo, el colegio farmacéutico, filial Vicente López, provincia de Buenos Aires, farmacia Folino, avenida Libertador, 2217 Vicente López, Galván, Nivis, de Belesar, 5501 de Munro, Álvarez de Alcina, 1799 de Bolida, y como siempre Selma en sus dos direcciones, Maipú, Paraná, Central Munro, Central Ladelina, que obviamente las 24 horas, los 365 días, no de muchos detalles de las direcciones porque creo que las tiene más que conocidas. En nombre de todo el equipo, de Sol y Luna Producción, agradeciendo a todo el equipo técnico, le demos muchísimas gracias. Dios mediante cuidarnos será hasta la semana que viene. Feliz. Chau, chau. Gracias, nos vemos. Chau, chau. Chau, chau. Buen programa. Chau, chau.